No hay nadie que se preocupe Muy especial, siempre lo supe Que me has de sentir Siempre en la nube Esta noche sigue Es para los dos Yo siempre tuyo y tú pa' mí Dejándonos llevar por el ritmo del beat Besanos la boca, te vuelvo loca Te miro fijo, ya sabés lo que me toca Respira profundo, perrea y no lo pares más Mírate de espalda, acúzame que te voy a dar No pares, no pares, no pares, no pares No pares, no pares, no pares, no pares Tú no te portas bien Quieres estar conmigo por mis canciones Y sé que me ama pero así no es Que ella me extraña pero yo sé Pero yo sé que otra vez, otra vez No me va a pasar otra vez Porque me dice que me ama, ama Si solo me quiere por la fama, fama Yo por ahí te vi con mi pana, ey No quiero más de este drama, ey Porque me dice que me ama, ama Si solo me quiere por la fama, fama Te digo que no pero ella me llama, ey Ella me mata con la mirada, ey Cuando yo te veo pasar Yo te quiero dar lo que te fascina Es que tú eres la mami que domina Mi corazón quiero que seas mía Pero solo mía, mía, ey La mía, quiero que seas mía, boy Le digo hola y ella me dice goodbye Le digo nena como tú ya no hay Dice que tiene novio pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Pero se complica, yo no entiendo por qué está Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ella no quiere bailar Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ella no quiere bailar ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé De donde llegaste ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Esto es el remix Para pasarla bien, bien, bien Yo no aguanto más, ven, pégate bien, bien, bien Y ven la madrugada juntitos los dos hasta el amanecer Ven, dale ahí, ahí vamos a darle Dale pa' mi casa, ven y caile Ven, dale ahí, ahí le regalaré a usted Una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé De donde llegaste ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta la marta Once de la noche todavía no contesta Una en la mañana todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que está dispuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta ¿Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor Ni tampoco tu piel Tres de la mañana yo te amo 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 Y yo voy, voy, haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy. Porque fue la que siempre quise, y yo voy, voy, voy. Si estoy con ella no es un crimen, y yo voy, voy, voy. Ella hace todo por seducirme, y yo voy, voy, voy. Haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy. Fue la que siempre quise, y yo voy, voy, voy. Si estoy con ella no es un crimen, y yo voy, voy. Por eso friki, 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 friki Cualquiera de Tona, en esa zona es la matadora, le gusta el invento, rápido o lento, mami tú lo sabes que de ti estoy sediento, Mati dile lo que tú tienes en tu pensamiento. Hey yo Friki, no quiero tener cripte a menos que pase la Gessie, que solo te llamas esa noche y se siente de Goni, que no te peleas, duerme con ti hasta que llegue la Moni, let's come on morning. Friki, Tona, nunca se quita, nunca se canta, siempre te la encerrona, conca lectura, con tu cintura, provoca mi hormona, ya que me asustan las posiciones, se las sabe toda, Friki, Friki, Tona. Por eso Friki, 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 Tona, dale Friki, Tona, por eso Friki, 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 Tona, dale Friki, Tona, por eso Friki, 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 Tona, dale Friki, Tona, por eso Friki, que no me piden pensar que en el barrio, que la gramática es maravilla. ¡Suscríbete al canal! 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 Amor, you know that my love is real Where you going, looking like that Looking, looking like that Looking, looking like that ¿Dónde vas? Yo te caigo detrás Yo te caigo detrás Yo te caigo detrás Where you going, looking like that Looking, looking like that Looking, looking like that ¿Dónde vas? Yo te caigo detrás Yo te caigo detrás Yo te caigo detrás Trato, trato y queda en nada Peleamos otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Trato, trato, a veces me habla Y a veces no también Porque como un bebé Mami ya, mami ya Me cansé de pelear Baby ya, baby ya No esperes que yo responda Y solo dame un break, break, break Creo que tú jodas como la ley No digas de nuevo que Trátame bien, que Así que baila pa' mí Me gusta la manera cuando mero me vacía Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando mero me vacía Baila pa' mí Me gusta la manera en que tú lo mueves y Baila pa' mí Baila pa' mí Trátame bien Trato, trato y queda en nada Peleamos otra vez Ey 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 Me Rock City Rock City Since I didn't see you Me no man forget you Yo Pienso de ti Desde el primer momento a tu lado No olvides tus besos Te amo, baby It's not love me It's not love me Esto es amor en mi corazón It's not love me It's not love me It's not love me It's not love me Esto es amor en mi corazón Yo Qua me Yeah Me Chita mi Feide Fasí Faya El vuelo en mi cajita cae duen No fue eso, somos copos, mi no es afuzaide Este es mi praxidio No me no vas a, me no vas a seguir Excedo, yo de lleno, beso, ma mind Me voy a enter, baby, baby, my life Mi praxidio Sinza dimensi Mi no ma' fequitio Yo pienso de ti Desde el primer momento a tu lado No olvides tus besos, te amo, baby It's not loving, it's not loving Esto es amor en mi corazón It's not loving, it's not loving Esto es amor en mi corazón Ven aquí, yeah Papi, dime dónde, dime dónde tu corazón esconde Y baile a ti, 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 baile a ti Solo quiero si me vuelves a ver Porque soy un premio, tú sabes Y no quiero que te deje otra vez Yo pienso de ti Desde el primer momento a tu lado No olvides tus besos It killed me by Jump so cute I'm gonna jump so cute I'm gonna jump so cute Boss man, I'm gonna jump so cute When the bread to the end of the party End of the party All the girls, they're gonna shake their body They're gonna shake their body All you have on a move on a valley They won't go on a valley You no get money, you take off the police Me at the life, you can You no get money, I'm gonna die They won't go on a valley ¡Suscríbete! 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 No sé cómo una mata, a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota. No sé cómo una mata, a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota. Hola chicos, mi nombre es Iván Rose. Solo tengo un excelente set aquí para Papi Chulo. Gracias por verlo. Espero que te guste así como lo que yo. Por favor, siga el canal de Papi Chulo, así que puedes ver los otros artistas.